¿Qué es un lead? Muchos de mis alumnos me dicen vaya Mónica, otra palabreja en inglés estoy harta de que salga todo en inglés pero querida alumna y queridos amigos hay que adaptarse hay muchas palabras de marketing digital que están en inglés y estamos acostumbrados a decirlas en inglés y bueno, aquí estamos para explicar su significado Bienvenido, bienvenida a este diccionario de marketing hoy voy a contarte lo que es un lead los profesionales de marketing cometemos el error de hablar en términos que no todo el mundo entiende realmente estoy haciendo este vídeo para facilitarme el trabajo, lo confieso cuando empiezo a mentorizar a alguien y no entiendo un término le digo espera un momento que te mando un vídeo y así te lo explico y lo entiendes mucho más rápido por si no me conoces aún, mi nombre es Mónica Salvador y este es mi canal donde te hablaré de marca personal, marketing digital y ventas y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo y dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades es gratis y además me ayudarás a seguir creando contenido y ahora ya sí, empezamos ¿qué es un lead? te voy a hablar del concepto más básico para que resulte sencillo de entender un lead es un usuario que en un determinado momento ha entregado sus datos a una empresa y pasa a ser un registro en su base de datos este registro puede realizarse de forma física o de forma online a través de un formulario de la página web esta persona cede sus datos a cambio de conseguir algo como puede ser un ebook que se quiere descargar una masterclass que quiere ver un test que quiere realizar un catálogo o una asesoría cualquier cosa que esa persona quiera conseguir a cambio de ese registro ¿y qué conseguimos haciendo eso? el objetivo fundamental es que gracias a la conversión a lead, o sea de esa persona de tráfico que viene a nuestra web y lo convertimos en lead podemos ponernos en contacto con esa persona y deja de ser una visita desconocida para poder ofrecerles contenidos relacionados con nuestro producto o servicio es decir, podemos interactuar con esa persona tenga en cuenta la parte legal para que ese usuario se convierta en lead debe haber aceptado tu política de privacidad la autorización para el uso de sus datos y las cookies ya que si no podemos estar infringiendo la ley de protección de datos y tal vez te preguntarás ¿por qué es importante tener lead para la empresa? como has visto un lead es una persona que ha mostrado interés en nuestra empresa y podría convertirse en cliente en el momento que nos deja sus datos entra en nuestro embudo de venta poco a poco le iremos aportando información de su interés para que finalmente y ese es el objetivo real se convierta en cliente ten en cuenta que del tráfico que llevas a tu web solo un pequeño porcentaje nos dejarán sus datos y se convertirán en leads el camino que se recorre para llegar al punto en que se convierta en cliente depende de muchos factores algunos leads pueden llegar a ser clientes muy rápido y otros pueden tardar incluso años vamos a resumir la mayoría de las personas que llega a nosotros está en fase inicial del proceso de compra nuestro objetivo es acompañar a esas personas para que se conviertan en clientes y lo hacemos entregando valores es decir entregando el contenido adecuado en el momento adecuado según la fase en la que se encuentren bueno y ahora que ya sabes lo que es un lead ya tienes preparada tu estrategia para generar leads como lo estás haciendo tienes un lead magnet y si no sabes lo que es un lead magnet en otro vídeo te voy a explicar perfectamente lo que es un lead magnet y cómo lo puedes hacer nos vemos en el siguiente vídeo por cierto si no te has suscrito a mi canal aprovecha para hacerlo hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!